Uno de los siete trucos que tiene la mujer del futuro para ella enfrentar ese fracaso es no escuchar noticias malas. Malas noticias no escucha, no presta oídos a esas malas noticias, no presta oídos a esas malas influencias, a ese mal... Ok, ahora sí, ya que es que me tenía la música. Uno de esos siete trucos, ayer habíamos hablado de los siete trucos. Entonces, hoy especialmente vamos a hablar de ese truco para superar ese miedo al fracaso. Si en la mañana lo primero que haces cuando te levantas es escuchar malas noticias, pues lógicamente tu día es un portal. Y ese portal, cada día es un portal. Cada día es un portal. Así como veis el calendario, cada día este día es un portal, hay otro portal, otro portal. Y si en este día, en este día, empiezas a escuchar malas noticias, este es el sentido del oído, el sentido de la escucha. Y nosotros percibimos la vida por medio de seis sentidos. ¿Cuáles son esos seis sentidos que nosotras tenemos? Hola Luisa, ¿cómo estás? Hola Ana María. Entonces nosotros tenemos... Qué amor. Nosotras tenemos unos trucos y vamos a trabajar estos trucos. Hoy especialmente vamos a trabajar el truco de no escuches malas noticias. Escuchar es uno de los sentidos que tenemos dos orejitas, ¿sí? Y entonces resulta que por esas dos orejitas nos va entrando mala noticias, malas noticias. ¿De qué noticias estamos hablando? Pues hay muchas noticias que son malas. No sé, vamos a mirar malas noticias. Ah, ¿qué noticias hay malas? ¿Qué periódico hay? ¿El colombiano? ¿Cuál es el periódico que hay más, digamos, el colombiano? Bueno, no sé qué periódico. Hola Tony. Hola Tony. Es que tengo aquí a Tony detrás. Ok. Entonces, ¿cuáles son esas malas noticias? Por ejemplo, prendo la radio y escucho malas noticias. Prendo el televisor y escucho malas noticias. Salgo a la calle y escucho malas noticias. Entonces, esos sentidos que nosotros tenemos, especialmente el sentido del oído, es una manera como nosotros programamos nuestro ADN. Entonces, está científicamente comprobado que nuestro ADN se modifica por medio de frecuencias de sonidos. Y resulta que escuchar malas noticias está haciendo una programación. Ay, no. Espere un momento. Digo que es que estoy escuchando un sonido, que es el sonido de Tony. ¿Qué quiere, Tony? Santiago, me hacía el morir los sacadas. No, 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 no me moleste, Tony, que voy a trabajar. Listo. Estoy trabajando. Gracias, mi amor. Gracias, Tony, por entenderme. ¿Ok? Estoy trabajando. Bueno, ese es un sonido que Tony no me deja trabajar. Y yo lo estoy percibiendo. Como que le hubiera dicho a Tony, Tony, venga para acá, que usted me va a hacer una, me va a ayudar aquí a hacer mi programa. Qué cosa tan horrible, ¿no? Ese es tremendo. Tremendo, Tony. Tony. Vamos a mirar. Espera. No, me va a tocarse acá. Lo denme en un segundito. ¿De dónde está la tira? No lo encuentro. ¿Dónde está la tira suya? Santiago, ¿dónde está la tira de Tony? No. No lo encuentro. Gracias. Gracias. Y dice, mala noticia, que quieres hacer un video, que no quieres interrupciones y empieza el pelo, guau, 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 para mis oídos, es una mala noticia. No escuches malas noticias. ¿Y cómo hago yo para no escuchar malas noticias si el que me trae malas noticias es mi propio perro y es mi propio esposo? Y no hay que búscarlas tampoco en las noticias, entrar al noticiero, a ver qué noticias malas. No, es que en mi propia casa tengo malas noticias. Empieza el niño a llorar, empieza el otro a pelear, empieza el perro a ladrar. Mi amor, ¿y cómo hacemos? Si las malas noticias las tengo detrás de mí, están pegadas. Es que es parte de la vida, es que no los puedo, ¿qué hago? ¿Cómo hago? Entonces, brevemente te daré este truco para superar el miedo al fracaso si lo tengo encima de mis espaldas. Y es algo que a veces creemos, mala noticia, no voy a buscar la mala noticia. Por ejemplo, yo ahorita no entro a ver noticieros, porque nosotros creemos que es en el noticiero donde vamos a encontrar malas noticias. Y resulta que las malas noticias me las trajo el perro para darme el mensaje de que él era el que a mis oídos le molesta ese ladrido. Y precisamente en el momento en que yo voy a empezar a hacer el video, que quería que me quedara perfecto. Entonces, ¿cómo vamos a romper ese, en este caso, cómo vamos a superar ese miedo al fracaso con nuestras propias situaciones? Porque llora el niño y te molesta, porque que llore ese niño es una mala noticia para ti. Porque tu esposo te dijo algo que no te gustó, eso es una mala noticia para ti. Porque tu hermano, hablaste con tu hermano y tu hermana o tu hermano te dijo algo que te molestó. Entonces, estamos llenos de malas noticias y esas malas noticias, un ejemplo, yo llego y digo, muchachas, miren, ayer estuve trabajando con Adriana, hicimos un coaching presencial, trabajamos sobre el futuro. Y miren, uno llega todo contento a la casa mostrando la obra de arte que hizo. Y ya empezamos a marcar el calendario y empezamos a hacer una cantidad de cosas y llego yo a contar esa buena noticia que yo planeé mi futuro. Y lo que me dicen es, esa meta la puse el año pasado y ya terminó el año y no la cumplió. Esa es una mala noticia. Y me lo dijo fue la persona que está más cercana a mi vida, porque resulta que uno sus metas no se las muestra a cualquiera. Uno le muestra las metas a las personas que nosotros creemos que son las más convenientes. Pero resulta que esa mala noticia nos volvió y salió un infladito así, como un globo, lo más de lindo. Ustedes han visto esos globos hermosos que salen de colores y usamos colores, usamos colores morados, usamos colores verdes. No, mejor dicho, llenamos el calendario y salimos todos contentos con los lapiceros, tener éxito. No, mejor dicho, con el corazón en la mano y llegamos y inmediatamente contamos que hicimos esto, entonces escuchamos malas noticias. Entonces, en resumidas cuentas. Llegó la mujer del futuro, bravola. Hola Lupita, ¿cómo estás? Adriana, hola, ¿cómo estás? Entonces, para cerrar este tema, las malas noticias no quiere decir, a veces creemos que son las noticias externas que están en la televisión. Y nosotras contestamos, no, yo no escucho malas noticias, yo no entro al periódico El Colombiano, a mí no me gusta ese periódico, a mí no me gusta entrar a ver noticias de Univisión, a mí no me gusta, no sé, cualquier emisora, porque ahí dan puras cosas negativas. Y resulta que las malas noticias me las trajo el perro, porque yo necesitaba silencio y él empieza a ladrar y eso es escuchar malas noticias. Mejor ejemplo, no les puedo dar. O en ese momento llora el niño. Entonces, cerramos tema y cuéntame qué aprendiste hoy. Malas noticias no son las malas noticias externas. Además de esas, hay las que tenemos nosotros en la casa. Entonces, lo primero es, voy a ver qué aprendí. Cuéntame qué aprendieron. A ver, cuéntamelo todo. Cuéntame qué aprendiste. Mira, ¿yo qué aprendí? Voy a sacar un lapicero. Voy a sacar un lapicero y voy a colocar. Uno de los siete trucos, uno de los siete trucos para enfrentar el miedo al fracaso es no escuchar malas noticias. Entonces, ¿qué fue lo que yo aprendí hoy? ¿Yo qué aprendí? Aprendí que yo pensaba, yo... Pensaba, yo pensaba, que como yo no prendo el televisor, no veo noticias de la televisión, no televisión, no radio, no periódicos, malos, malas noticias. Entonces, yo pensaba que, como yo no veía las noticias, ni veía la televisión, ni prendía las noticias, ni hacía nada de eso, entonces yo pensaba que yo no veía malas noticias. Eso era lo que yo pensaba, pensaba. Otra cosa es lo que sintió mi cuerpo, otra cosa es lo que sintió mi cuerpo, ese es un buen ejemplo, muchachas, otra cosa es lo que empezó mi cuerpo cuando el perrito empezó a ladrar. Si ustedes supieran, no sé si se vio, no sé si pareció, pero casi me muero de la rabia. Me provocaba como congelo y así, y decirle, cállate, que ya me estoy. Entonces, mira que inmediatamente mi cerebro entró en modo de supervivencia. Y entonces me entró el miedo al fracaso, porque este video yo lo voy a empezar a promocionar. Yo creía y necesitaba que este video estuviera perfecto, sin un ladrín, así, así, perfecto. Y entonces ahora este video me va a quedar malo y me va a tocar repetirlo. Y yo ya no tengo más oportunidades, porque es que solamente tengo una oportunidad. Y es, en el día de hoy, tengo el 11-11, y el 11-11 me la embarró el perro. Ya me enojé. Y entonces ya mi cuerpo generó neuronas del estrés. Y entonces yo ya tengo neuronas, yo tengo ya las hormonas de cortisol y tengo las hormonas de adrenalina y estoy furiosa. Y ese bioquímico en mi cuerpo dura 90 minutos. O sea, yo ya, por los próximos 90 minutos, yo ya voy a estar descompuesta. ¿Y saben qué voy a pensar? ¿Saben qué voy a pensar? Que este video no lo voy a promocionar nada. Yo no le voy a pagar promoción a esto, porque ya tiene interrupciones de las latridos del perro, que me tiene con rabia. Y miren cómo estoy. Me electricé. Estoy así. Todo por los sonidos del perro. Me dio hasta dolor de cabeza. Tengo un heart attack. Me va a dar un heart attack. Aprendí a recordar, a cuidar lo que entre por mí oídos, porque me está programando. Exactamente, Ana María. Amarse es cuidarse de la mala información para mi cerebro. Amarse es cuidarse de lo que los ojos vean, interpretes. Lucha más. Maneja la situación y vive con las circunstancias. Siempre van a existir. Exactamente, muchachas. Entonces, siempre hay una oportunidad. ¿A qué horas hay una oportunidad? Siempre. Pero digamos que ¿cuántas veces usted ve el 11-11 durante el día? Una vez. O sea, el 11-11 es una oportunidad. Esta es mi única oportunidad. No tengo otra. No va a haber otra. Hoy. Mi única oportunidad para yo crear el futuro es hoy. Y uno de los siete trucos para yo reprogramar el miedo al fracaso se llama no escuchar malas noticias. Pero a veces creemos que las malas noticias es no prendo la radio, no prendo la televisión, no escucho cosas negativas, pero resulta que las cosas negativas que escucho están lo más cercano que yo tengo, es mi perro. Y él vino y me dio una clase hoy. Entonces, yo ya generé la hormona de cortisol. Ya hoy yo ya estoy estresada. ¿Sí? Ya está. Ya creí un... ¿Qué es lo que el cerebro reptiliano hace? ¿Qué fue lo... ¿Cuál fue mi reacción? Nada más van a decirle, cállate. O sea, me daban ganas de cogerlo y de hacerle así. Allá lo tengo afuera. No lo he entrado. Porque si lo entro, me molesta. Entonces, fíjense que el cerebro reptiliano ahí mismo sale así a defenderme. Porque yo me estoy sintiendo atacada al escuchar los ladridos. Porque me está interrumpiendo un programa. Entonces, está en mí entender, tomar agüita, respirar profundo, porque ya la hormona salió. Esa ya salió. ¿Qué pasó? Se me pararon los pelos. Los músculos se me pusieron tensos porque yo tenía que tomar acción para sacarla al perro y que dejara de ladrar. Entonces, los músculos se endurecen para que tengas, tomes acción, para que corras, para que hagas lo que tengas que hacer. Y luego viene ya ese nivel, dice uno, me estresé. Y eso fue con un solo ladrido de un perro. Entonces, la pregunta es, y esa la quiero hacerte, ¿qué eliges? El cerebro reptiliano está ahí para defenderte de miedo. Santi, Tony está afuera. Me lo entro. ¿Dónde va? Pues abajo un poquito que vamos a entrar la cosa del sacón. Ah. Ahí está el asunto. Ok. Hola Gladys, ¿cómo está mi Gladys hermosa? Ya, entonces ya, listo. Cierro con esto. El cerebro reptiliano inmediatamente salió a atacar. Aquí. Él me está defendiendo. Del perrito que me está ladrando y yo estoy así. ¡Ah! Ya este, este video, ya quedó un fracaso. ¿Sabe qué voy a hacer? Ya no lo voy a, no lo voy a sacar al aire. ¿Sabe qué voy a hacer? Ya. Aquí no va el video. Y yo creo que yo no nací para esto de ser coach y yo creo que yo, yo ya sabe qué voy a hacer. ¿Quién va a ver esto? Esto no va. Esto se cerró y se cerró el negocio y quedó la Marimelda frustrada. Quedó la Marimelda, el video no va y sabiendo que la única oportunidad que tenía de hacerlo era hoy. porque en mí hay una cosa que se llama la perfección. Que ese es un defectico que tengo por ahí guardado. Y aquí volvió usted. Ese, ese Dios mío querido. Volvió Tony. Entonces, se trata precisamente de las cosas más simples. Lo más simple. Nos hace dar rabia la suegra, nos hace dar rabia el esposo, nos hace dar rabia el niño, nos hace dar rabia el vecino. No, el vecino es el que menos nos hace dar rabia. Siempre es lo más cercano que nosotros tenemos. Entonces, muchachas, ¿cómo se soluciona? Que esa sería la pregunta. Entonces, ¿cómo se soluciona? Primero, yo tengo que ser consciente de que yo tengo una forma de reaccionar. Yo reaccioné porque hay un cerebro que hace la reacción por mí porque la función de él es mantenerme alerta al ataque y yo me sentí atacada por una mala noticia. Listo. Entonces, siempre va a salir ese cerebro y eso es automático. Ahí no hay nada que uno no lo pueda porque el cerebro está dotado precisamente para mantenerte vivo en sobrevivencia. Listo. Entonces, aquí hay otra interrupción. Venga, pues yo le doy comida. ¿Venga? ya, Tony. este iba a ser el video vendedor del día. Este iba a ser el video que yo iba a pagar publicidad por él. Este iba a ser el video que me iba a quedar perfecto y resulta que hoy esta es la única oportunidad. entonces ahí está mi cerebro diciendo oh my god otra interrupción. Ok. ¿Cómo soluciono? Primero entienda que todas todas nosotras tenemos ese cerebro y yo lo pongo así porque él siempre está ahí atacar. me siento atacada y el ánimo sale. Listo. Inmediatamente mi cuerpo genera bioquímicos como el cortisol y la adrenalina y yo ya los pelos hasta los tengo parados. Listo. ¿Cómo se soluciona? Vuelve y juega. Dice no es no escuchar y resulta que es que ¿cómo hago para no escuchar esas malas noticias? Ya reaccioné. Ahora yo ya sé que esos químicos se demoran de 60 a 90 minutos en mi cuerpo. Yo ya hoy tuve el estrés del día. Maribel me dice ¿usted se estresa por nada? No, 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 no. Yo no me estreso por nada, no. Es que para mí este evento es muy importante y este video yo lo iba a poner a funcionar con publicidad y entonces ya me va a tocar o repetirlo o dejarlo así y asumir el miedo al fracaso porque fíjense que yo ya estoy pensando que va a fracasar el video porque no quedó como yo quería. Entonces, ¿qué es fracaso? Fracaso es no lleno las expectativas que yo quería. ¿Yo qué quería? Que no hubiera interrupciones. ¿Yo qué quería? Que no hubieran ruidos extremos. ¿Yo qué quería? Enseñar no ver malas noticias. Y resulta que el perro me da la clase. Entonces, ¿qué tengo que cambiar? A ver, ¿qué tengo que cambiar? Pregunto, ¿qué tengo que cambiar? Pregunto, ¿cambió el perro? ¿Hago otro video? ¿Me voy de aquí? ¿Qué hago? Aconsejeme usted, por favor, que me está viendo allá al otro lado y que usted puede ver otra perspectiva diferente a la mía porque yo en este momento me siento encarcelada, me siento angustiada, tengo miedo porque este video va a quedar un fracaso porque no quedó como yo quería. Entonces, la pregunta es ¿qué es fracaso para mí? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? A ver, escríbanme, a ver ustedes qué dicen. con lo que acabamos de ver. Vamos a ver qué me dices. No, sí, aquí dice, dice, dice Laura que la vida precisamente es de pequeñas, de pequeños detalles y que los pequeños detalles a veces es lo que más nos ofende, eso es lo que más nos molesta, exactamente, Laura, así es, eso es a veces lo que más nos molesta, total. Dime un segundito. Vamos a mirar acá. Listo. Estoy leyendo, qué pena con ustedes, pero qué se me hizo. Hola, Alicia, ¿cómo estás, Alicia? Llegó Alicia, llegó Alicia. Qué raro. Ah, la Alicia. Ok, bueno, ¿qué era lo que estaba, qué estaba diciendo? Ok, entonces, cuál es la, digamos, cuál es la solución. Primero, ¿mato al perro? Pensé, María Inelda, sí, descarada, mato, mato al perro, mato al perro, a veces nos parece, mato al perro. No, 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 eso no, entonces vamos a matar a todo el mundo. Entonces se trata precisamente de definir qué es la expectativa que yo tengo. Mira, tengo, si Dios me da vida y salud, tengo todos estos días. Hoy, aprendo a que la perfección no existe, y ese es uno de mis defectos. Entonces el fracaso depende de mi percepción. Hoy aprendí, voy a escribir aquí, hoy aprendí que el fracaso depende de mi percibir, percepción. O sea, ¿cómo yo percibo? ¿Qué es fracaso? No, lo que pasa es que entonces vamos a tener una conversación. Listo. ¿Quiere que tengamos una conversación con mi cerebro rectiliano? ¿Quieren que tengamos una conversación con esa parte mía que es perfeccionista? ¿Quieren que tengamos, ustedes quieren que yo haga una conversación con mi cerebro para que ustedes vean cómo se puede conversar? ¿Sí? Díganme, sí, quiero ver cómo le conversas al cerebro reptiliano, que lo tengo bien, bien, bien. no crea que yo soy así tan serena, no, 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 yo soy una fiera. Listo. Entonces, quiero ver cómo le conversas al cerebro reptiliano. Ok, cerebrito, yo sé que tú estás aquí conmigo y que me quieres cuidar porque yo sé que es. Entonces, entonces vamos a hablar, bueno, ¿qué es lo que te molesta? Entonces, te voy a preguntar, ¿qué es lo que te molesta? Entonces, mira, lo que me molesta es que yo quería hacer un video sin interrupciones y el perro me interrumpió. Las cosas nunca salen como no quiere, exactamente. Usted las hizo, Alicia, pero no es como yo quiero, simplemente las cosas se dieron porque hay cosas que son externas que yo no puedo controlar. A mí me han dicho varias personas que me dicen, María Imelda, es que cuando usted vaya a hacer el video, encierra el perro. ¿Y dónde lo encierra? Pues en la jaulita que tiene, pero si de ahí a la aldra. Y ese sonido me molesta. No, María Imelda, pues entonces mi papá me diría, lleve al perro para la perrera, para que le pongan una inyección, que ese perro ya está muy viejo. Otros me dirían, María Imelda, vea, es que usted, ¿por qué no adecua a otro sitio donde no entre nadie y usted se haga a un espacio casi extraterrestre, un espacio donde usted se suba, se encarame y nadie la toque? Mi amor, no, 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 eso no funciona. Entonces, yo lo que voy a hacer es, a cambiar mi perspectiva. Entonces, yo lo que voy a decirme es, mira, miedo al fracaso, ¿de qué tengo miedo? ¿De qué fracase este video? Porque yo estoy enseñando trucos, y el truco mío es no escuchar malas noticias, y resulta que ese truco no me funcionó. porque yo pensé que era la noticia de la noticia de la televisión, yo voy a enseñar un mensaje de la noticia de las Tiencias, porque yo voy a aprender a entender a que mi vida es un caos y voy a aplicar los 12 pasos, en este momento y voy a aplicar, la solución está en aplicar los 12 pasos y la solución está en respirar profundo, tomar agua. Porque acuérdense que el agua ya, mi cuerpo soltó bioquímicos de cortisol y de adrenalina y mi agua ya, mi cuerpo ya está envenenado. Y dura de 60 a 90 minutos esa adrenalina en mi cuerpo. Por lo tanto, yo tengo que cuidar, hoy ya mi día, yo ya lo envenené con la sustancia. Estas sustancias son veneno para el cuerpo. ¿Cómo se soluciona? Tomando mucho líquido para que usted pueda limpiar toda el agua porque usted tiene el 70% de su cuerpo es agua. Entonces, si yo tomo mucha agua voy a limpiar mi cuerpo con esa agua que ya está envenenada y voy a empezar a limpiar el cuerpo porque ya el cuerpo está sucio. Pongámoslo así. Listo. Eso es lo que solo se fija en lo imperfecto. Voy a cambiar mi percepción del éxito. ¿Qué es tener éxito? ¿Qué es tener éxito? Mira, tener éxito es hacer lo que tengo que hacer y no calificar si quedó bueno o malo. Ay, me gustó esa definición del éxito, la voy a escribir. El éxito es hacer lo que tengo que hacer sin calificar si es bueno o malo. Punto, Marimelda. Usted tiene que hacer lo que tiene que hacer. Yo tengo dentro de mi programa hacer todos los días un video. Yo tengo dentro de mi programa hacer todos los días un dibujo porque resulta que este dibujo que yo voy a hacer hoy es para que forme parte del libro que tengo programado para todo el año. Resulta que yo tengo un programa porque en abril voy a hacer un lanzamiento de un libro y entonces si yo hoy no hago lo que tengo que hacer independiente de si quedó bueno o malo y entonces manejo dominio propio, tengo el dominio propio. ¿Cómo se maneja el dominio propio? Cambiando la perspectiva. Dominio propio. Tomo mucha agua. Voy a tener dominio propio. ¿Cómo se maneja el dominio propio? Yo ya sé que mi cuerpo está envenenado por el día de hoy. Entonces, soluciones. ¿Cuáles son las soluciones? A ver, ¿qué soluciones aprendieron? Vamos a mirar con este truco. Soluciones. ¿Qué soluciones aprendiste vos? Soluciones. Solución. Primero, cambió la definición de fracaso. Fracaso es no hacer. Fracaso es no hacer nada. Es no hacer nada. Eso es un fracaso. Si yo hoy digo, no, este video no va para afuera. Esto hay que volverlo a hacer. Hay que volverlo a repetir hasta que quede bien. No, mi amor, ya. Hoy ya está la oportunidad. Punto. Lo voy a pasar así. Segundo. ¿De qué más me di cuenta? Que el éxito es hacer lo que tengo que hacer. Éxito. Es hacer. Lo que tengo. Que hacer. Sin calificar. Porque ¿quién soy yo para calificar? Simplemente hiciste. Punto. Ok. Y tercero. ¿Qué más aprendí yo hoy? A tener dominio propio. He dicho colorín colorado. Este cuento se ha acabado. María Emelda, me encantó la oportunidad que tuve hoy de estar contigo. ¿Me pasas, por favor? Lupita, Luisa. Ay, tan hermosas mis muñecas hermosas. Aquí siempre las veo. Pásenme, por favor, la foto. Ahí se las estoy pasando. Y la pregunta es, ¿la perfección existe? No, no existe. No existe. Entonces, el mensaje para María Emelda es que usted, que se cree tan perfecta, me hace el favor, señorita. No es así. Acepte la vida tal cual. Acepte el caos. La vida es un caos. Creo que existen otras formas de hacer las cosas. Creo, tengo la voluntad de tener el dominio propio. Mire, tengo la voluntad de tomar el agua y sé que a media, mediante más agua tomo. Más limpio mi cuerpo del cortisol que generé ahorita por el estrés que me dio. Entonces, resulta que yo tengo un defecto. Y ese defecto se llama que soy perfeccionista y que quiero que las cosas queden perfectas. Y esa es una mala percepción de lo que es el éxito. Y resulta que esto yo lo estoy confesando. Y entonces, como yo lo acabé de confesar, quedé como, ah, livianita. Y entonces, resulta que suelto esto y lo voy a hacer como salió. Porque la vida en sí es un caos. Acepto, suelto. La vida en sí es un caos, suelto. Y entonces, resulta que yo pedí ayuda. Y voy a decir, señor, ayúdame. Ilumíname, señor, para que a mí este ruido de este perrito no me moleste tanto. Y dejo la soberbia. Porque yo le quise matar. Ustedes sabían que yo había querido matar al perrito. Eso se me salió. Eso se llama soberbia. Que sea como yo digo cuando yo digo y a la hora que yo digo. Mi amor, tranquila, tranquila. No sea tan soberbia. No mate el perrito. Tranquila. Creo que hoy necesito como tres litros de agua. Mi amor, tenemos que tener esa soberbia. Nos va a matar. Lo reconozco y lo acepto. Soy soberbia. Lo soy. Es parte de mi naturaleza. Es que yo la tengo en mi vida. O sea, es parte de mi vida. Entonces, vamos a tomar agua. A muchachas, tomemos agua. Porque nosotros somos el 70% agua. Y tenemos que limpiarla. Respire. Cuando usted respira, su cerebro se oxigena. Y cuando usted exhala, bota las toxinas. Eso se llama tener dominio propio. Quiero... Ya, tranquila. Tranquila. Take care easy. Take care easy. Relax. ¿Está? Deja esa soberbia. Que esa soberbia la va a matar. Mata al perro. Mata al marido. Mata a los hijos. Y se mata a usted. Tranquila. No es que se arrugue. Se pone fea. Miren. La mejor medicina para la cutis es tener dominio propio. La mejor medicina para las arrugas es tener dominio propio. Deje de operarse. No. Tenga dominio propio. Y eso se llama reparación. Renovación. Hacerle una update a su mente. ¿Qué estoy diciendo? Cambie la perspectiva del fracaso. Cambie la perspectiva de la perfección. Marimelda. No hay nada perfecto. Marimelda. Este video va. Usted la única oportunidad que tiene es hoy. Ana María. Ese dibujo va. Hoy va ese dibujo. Deje de estar pensando que el dibujo tiene que ir mejor. No, mi amor. El dibujo que usted hizo hoy. Ese dibujo va. Y quedó dentro de su libro. No me diga y no me vaya a hacer esto. Que es lo que a mí me hacían. Miren lo que nosotros hacemos. Yo hice esto. Un dibujo. Y llegué y se lo mostré a mi mamá. Y mi mamá lo primero que hizo fue. Ese dibujo está feo. Me cogía la hoja. La rompía. Y me hacía esto. Y me lo repite que usted los trabajos suyos. Usted es muy inteligente y usted es capaz de hacer un mejor trabajo. Y yo ya quedé programada. Ya quedé programada. Y a mí me daba una rabia. Pero sabe que como yo estaba chiquita. Yo no podía matar a mi mamá. Ni hacer nada. Y yo llegaba y cogía así. Y me tocaba ir a volver a hacer. Y yo, ¿cómo hago el dibujo que a mi mamá le guste? ¿Cómo hago el dibujo para que ella crea que es lo mejor? Entonces estamos buscando siempre recibir aprobación del otro. Estamos buscando siempre hacer mejor, pero para el otro. No, Ana María, por favor. Hoy, yo me voy a dar permiso de que este sea el dibujo de hoy. Luisa, hoy me voy a dar permiso de que lo que usted hizo hoy, ese es lo que había que hacer hoy. Ya. No, pero es que me faltó el color. No, 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 no. No, no, ya. Esto es. Esto es lo que hay. Por favor. Muchachas, no se tiren más cosas a la basura. No estén buscando. El único día que teníamos para realizar las cosas, así como quedaron, fue hoy. Si usted lo rompe, usted lo rompe, le queda el día así. Y no le queda así. Alguien viene y se lo llena. Se lo llenó de rabia, se lo llenó de resentimiento, se lo llenó de arrugas. El mejor colágeno que existe para la piel es el dominio propio. Es el capaz, es ser capaz de tener dominio. Capaz de decir, ok, a usted no le gustó, pero esto es lo que hay. Y yo estoy trabajando mi imperfección. Eh, perdón, mi perfección, que yo tengo un defecto y yo lo quiero trabajar y así va a quedar. Aprobado, aprobado. ¿Por quién? Por mí. Aprobado por quién. Ana María, hoy lo que usted hizo está perfecto. Ya, no le busques siete pelos, siete patas al gato que no van. Listo. Listo. La solución, cambio de perspectiva. El fracaso es no hacer nada. Yo ya hice. Eso es lo que hay. Perfecto. El éxito es hacer lo que tengo que hacer y no le doy calificativos. Esto no tiene un calificativo. Si quedó bueno o quedó malo. No voy a aprender a hacer lo que tengo que hacer y a dejar de calificar. Listo, Ana María. Alicia, choqueme esos cinco. Cuidadito. Cuidadito. Cada uno haga diferente. Cada uno hace algo diferente a los demás. Siempre va a haber crítica. Solo la gente que no hace nada, no la critican. Exactamente, señorita. Exactamente, Alicia. Solamente al que no hace nada, no hay crítica porque pues ni siquiera lo hizo. Perfecto. Y tercero, tener dominio propio. Yo soy capaz de tener dominio propio de mis acciones. Y hoy ya voy a tratar que mi reptiliano no vuelva a salir porque o si no voy a estar 24 horas al día en estado de estrés. Y eso me deteriora, me arruga, me pone vieja y fea. Y qué pena me da, pero yo me voy a cuidar, me voy a amar y voy a amar mi cuerpo y ya no le voy a meter más hormonas del estrés porque con el de hoy fue suficiente. Ya el perro se cayó, ya todo quedó tranquilito. Así que respire profundo y tómese como tres litros de agua. Eso, fai, fai. ¿Cómo hiciste esos fai, fai? A ver, yo veo, choque esos cinco. A ver, ¿dónde están los cinco? ¿Cómo los choco? Ah, cinco. Exactamente. Fai, 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 fai. Bravo. Ahí me quedaron los míos. Me promete, Luisa, me promete que hoy usted va a hacer lo que hizo y eso es lo que va a hacer, a entregar. ¿Me lo promete? Bueno, listo. Bueno, mañana nos vemos con el famoso otro truco. Es decir, me quedó y me quedó bien, bien esto. Mañana vamos a trabajar con el truco, no te rodees de personas negativas. No voy a reír. Chao, chao, chao. Muchachas, ya, ya, ya voy a ver algo que me encantó. Esperen un momentico. Deme en un segundo porque vamos a entrar a otra frecuencia. Dos minutos, un minuto. Ya, yo estoy en otra frecuencia. Yo ya hice el trabajo que tenía que hacer hoy. Ya, yo ya programé mi día. Ya entré a otra frecuencia. Ya vamos para otra frecuencia. Es decir, qué rico entrar conscientemente a la frecuencia 12-12. Voy a elevar mi frecuencia. Y voy a entrar a la frecuencia 12-12 de una manera relajada y tranquila. Yo tengo dominio propio. Y de esto se va a tratar el próximo evento que vamos a tener. Y es cómo elevar la frecuencia a la frecuencia celestial en la frecuencia donde todo es bello y hermoso. Y vamos a entrar a esa frecuencia. Listo. I love you so much. Mañana nos vemos. Ya entré a la frecuencia 12-12. Que ese es el trabajo diario, 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 diario. Porque si no, nos quedamos en la frecuencia bajo. Allá donde matamos y comemos del muerto. Chao.